¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de TV UNAM para llevarles a ustedes la información más actualizada. Ahí verás, por supuesto, a través de la voz y de la mano de nuestros especialistas universitarios sobre esta pandemia que ha afectado al mundo entero y que ha transformado nuestra forma de vivir nuestra vida cotidiana, invitándonos y a veces obligándonos a replantear la forma en la que convivimos con las demás personas, la forma en la que cuidamos nuestra salud física, mental y emocional y también la forma en la que interactuamos con nuestro planeta. Son muchos los efectos de esta pandemia, de esta crisis de salud, quizás algunos de ellos no los conocemos, pero bueno, ya hemos hablado aquí de la importancia de cuidar y de estar atentos a lo que sucede en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Hoy en particular pondremos atención en lo que sucede con nuestro sueño y los trastornos que podemos tener durante este confinamiento social y de esto estaremos conversando más adelante con el doctor Rafael Santana Miranda, quien es responsable de la clínica de trastornos del sueño de nuestra universidad, con sede en el Hospital General de México. Así que si tienen algunas preguntas y comentarios que hacernos, pues escríbanos a todas nuestras redes sociales y también a nuestros números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Por supuesto, además de la voz de especialistas universitarios, esta tarde tenemos cultura, tenemos humor, tenemos consejos y tenemos algunos reportajes sobre las comunidades vulnerables. Quédese con nosotros. Y comenzamos este programa precisamente con nuestro resumen en donde, entre otras cosas, se menciona que bueno, hasta el día de ayer las autoridades de salud de nuestro país reportan que 32 mil trabajadores de la salud han sido contagiados por esta enfermedad de COVID-19. Veamos cuál es el panorama en México. El próximo domingo es Día del Padre. No estamos todavía en condiciones de celebrar fiestas y hacemos un llamado a toda la ciudadanía. Así como hubo un comportamiento ejemplar el Día de la Madre, también estamos pidiendo a todos y a todas que resguardemos a nuestros padres, a nuestros papás, que los celebremos a distancia. También nos ha pedido que hagamos un esfuerzo muy importante para tener materiales de lo que podríamos llamar vida saludable y se va a crear una nueva asignatura, vida saludable, que va a incluir varios temas. Tanto en la Ciudad de México como en el resto de las entidades federativas, las otras 31, es muy importante que la sociedad, los habitantes de cada entidad federativa estén atentos y atentas a las indicaciones de la autoridad sanitaria estatal. Porque no lo olvidemos, lo digo de pasada, no quiero centrarme en eso, está en proceso la rifa del avión presidencial y vamos a obtener más de dos mil millones de pesos y todo ese dinero va a ser para seguir equipando hospitales. Hay algunos asuntos pendientes, por supuesto, aún no es tiempo de festejar. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, solamente en América Latina se concentra la mitad de afectados, es decir, de personas contagiadas y también de defunciones por COVID-19 en todo el mundo. Veamos cuál es el panorama de esta enfermedad. Brasil registra su mayor aumento en el número de casos, sumando 34,918 en 24 horas. Su conteo se eleva a 923,189 infecciones. China registra 31 nuevos casos relacionados al nuevo brote en Beijing. Nueva Zelanda rastrea 320 contactos cercanos a los dos nuevos casos importados y detectados para prevenir contagios. En Estados Unidos, Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon, Texas y Nevada registran máximos históricos en el incremento de casos. México registró su tercer mayor aumento diario de muertes con 730 fallecimientos. El conteo se eleva a 18,310. Reino Unido suma 233 nuevas muertes por COVID-19 y se acerca a los 42,000 fallecimientos. Suecia superó las 5,000 muertes, muchas más que las registradas en los países nórdicos vecinos. Chile ajustó las cifras de casos de coronavirus y sumó 31,412 contagios que no se habían contabilizado. El conteo nacional se eleva a 215,861 infecciones. India suma 2,000 muertes más tras ajustar sus registros. El conteo se eleva a 11,903 decesos. Taiwán planea relajar los controles para algunos visitantes extranjeros considerados de bajo riesgo como Nueva Zelanda, Australia y Tailandia. Alemania extenderá la prohibición de grandes eventos hasta finales de octubre. La Universidad de Oxford encontró que la dexametasona, un esteroide ampliamente disponible, reduce la mortalidad de pacientes graves con COVID-19. ¿Qué sucede con los nuevos casos de contagio por COVID-19 en China? Esta y otras preguntas la responde enseguida el doctor Carlos Rosales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Veamos ahora más preguntas de nuestro público. Nos preguntan, ¿qué significa que hay una segunda ola de infección en China? En realidad, en Asia, en algunos países como Corea, Singapur y sobre todo en Japón, cuando parecía que el número de infecciones ya no aumentaba, apareció nuevamente un gran número de personas infectadas. Esto es lo que se denomina una segunda ola. Aparentemente, cuando las personas se empezaron a sentir confiadas, el número de infecciones aumentó. Entonces, cuando volvamos a retomar las actividades normales, no debemos bajar la guardia y debemos seguir con las reglas de cuidado de higiene para evitar que nuevamente un gran número de personas puedan infectarse rápidamente. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿es verdad que la cloroquina sirve para combatir al coronavirus? Hay estudios preliminares de que este fármaco que se utiliza para combatir a la malaria pudiera ayudar a prevenir la infección por el coronavirus. Estos estudios no se han podido confirmar y es una idea preliminar. Muchos laboratorios en el mundo están tratando de encontrar muchos fármacos ya en uso clínico como posibles nuevos tratamientos para el coronavirus. Hasta el momento, ninguno se ha confirmado y, por lo tanto, no podemos confirmar o negar que alguno de ellos sea útil para tratar al coronavirus. Una pregunta más, ¿es cierto que se puede hacer con el plasma de las personas que se han recuperado una vacuna? No, eso no es una vacuna. Lo que sucede es que las personas que se han recuperado probablemente ya generaron inmunidad y entonces en su plasma, esto es, en sangre, puede haber anticuerpos que su sistema inmunológico produjo contra el coronavirus. Estos anticuerpos, si son del tipo neutralizante, esto es, que pueden bloquear al virus y ya no ser infectivo, serían útiles para bloquear la infección de un virus. Sin embargo, esto tendría que probarse primero, esto es, de que existen esos anticuerpos, de que son realmente anticuerpos que pueden bloquear la infección y, tercero, de que pueden utilizarse para tratar a otras personas. Es una idea interesante, es posible, pero es muy preliminar. Por el momento, la mejor defensa contra la pandemia es evitar la infección. Cuídese mucho siguiendo las recomendaciones y nos vemos en otra ocasión a distancia. Si puede, quédese en casa. Hasta luego. Gracias, doctor. Y bueno, cuando pensamos en los cambios más frecuentes a raíz de esta pandemia y del confinamiento, por supuesto, pensamos en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que escribimos, en la forma en la que vamos a la escuela, en la forma en la que nos relacionamos con nuestra familia y con nuestros amigos. Pero, ¿qué hay de nuestros hábitos del sueño? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? De esto estaremos platicando durante los próximos minutos con el doctor Rafael Santana Miranda, quien es, les decía, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de nuestra universidad, que pertenece a la Facultad de Medicina. Él es médico cirujano y también maestro en rehabilitación neurológica. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Es un placer siempre estar en TVUNA. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Pues aquí es importante mencionar este tema que tiene una relación directa con nuestro estado de salud, con nuestro estado de ánimo, que es el sueño, y que, bueno, seguramente se ha visto afectado por esta pandemia. Comencemos por ahí. ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuáles son las implicaciones de esta enfermedad que nos ha cambiado nuestros hábitos en cuanto al tema del sueño? Bueno, evidentemente se han agudizado. Hay nuevos casos, por supuesto, pero sobre todo se han agudizado problemas en el dormir. Y hablo de agudizar porque ya existía. Bueno, estamos hablando de que nuestra población tiene en general pésimos hábitos y respeto hacia el dormir. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud, el 38% de la población refiere dormir menos de 7 horas. Estamos hablando de que previo a la pandemia, previo a toda esta situación de emergencia sanitaria, ya teníamos una restricción en el dormir. Y esto debe de ser muy alarmante porque precisamente las enfermedades que se asocian con un peor pronóstico ante la infección de este coronavirus, pues se asocian íntimamente a tanto a la restricción del sueño como específicamente a ciertos trastornos durante el dormir. Y estamos hablando, por supuesto, de la obesidad, estamos hablando de la hipertensión, estamos hablando de la diabetes mellitus. Y son enfermedades que traen en jaque al sistema de salud. O sea, somos una población que siempre está luchando entre el primero y segundo lugar de obesidad a nivel mundial y que afecta a todos los grupos de edad. Y penosamente la población pediátrica no se salva de esa situación. Entonces, tenemos que pensar que ya dormíamos terriblemente, que tenemos unos indicadores muy malos con respecto al dormir y que ahora, ante la presencia de la contingencia, pues se agudizan. Por supuesto, existen trastornos que se van a presentar por estas condiciones, como es la parte de todos los síntomas asociados a la ansiedad, pero existen trastornos muy específicos, por ejemplo, como los trastornos en el ciclo circadiano. Vamos a tener fases retrasadas del sueño en quienes están. A pesar de tener la oportunidad, están dentro de casa y pueden dormir el tiempo necesario de acuerdo a su edad, a su condición, a su género, pues prolongan el inicio del sueño por tener precisamente contacto principalmente con luz que emanan aparatos electrónicos. Y por supuesto, hay una gran variedad y el contenido que emana de esos aparatos, pues lo escogemos nosotros. Es a nuestro placer. Y provoca definitivamente que vamos a dormir más tarde, va a prolongar el inicio del sueño, el inicio del sueño y en aquellos que no tienen que levantarse para ir al trabajo ahora, pues está provocando que se levanten más tarde. Eso se conoce como fase retrasada del sueño. En aquellos que se tienen que levantar en una hora específica y disminuyó la cantidad de sueño, a eso conocemos como restricción del sueño. Y también aquellos que pueden dormir más, pero que tienen una condición, por ejemplo, que roncan, que tienen pausas respiratorias que se conocen como apneas, pues si pasan mucho tiempo en cama, pues les va a ir muy mal porque tienen un problema que provoca una disminución intermitente de su oxígeno y mientras más horas estén en cama, peor van a despertar. Entonces es complejo porque tenemos una población que tiene malos hábitos del sueño, que existe una gran cantidad de trastornos que nos tienen en jaque y por otra parte, ese perfil que presenta la población, pues lo pone en terrible riesgo ante la infección de este nuevo virus. Es decir, los mexicanos dormíamos mal más allá de esta pandemia y aunque pudiéramos pensar que ahorita que estamos en casa podríamos tener más tiempo para dormir, esto sucede, digamos, en nuestro ideal, lo cual no se lleva a cabo. Y nos mencionaba ya, doctor, algunos trastornos que son restricción y disminución del sueño, además del ronquido. ¿Cuáles son esos otros trastornos comunes en los mexicanos? Bueno, realmente, si nosotros pensamos en la población que acude a las críticas de trastornos del sueño, pues tenemos las dos caras de la moneda, el insomnio, en donde nuestra población, la causa del insomnio, porque existen muchísimas causas de insomnio, diversos trastornos pueden ocasionarlos desde el dolor, por, por supuesto, problemas en el ámbito psiquiátrico, específicamente trastornos del estado de ánimo, siendo la ansiedad y la depresión, pues las principales entidades que generan trastornos en nuestro dormir, que además tienen una relación bidireccional. Si yo sufro de un trastorno anímico, va a tener efectos en mi sueño, y si yo sufro de un trastorno en el dormir, eso va a afectar mi estado de ánimo. Entonces, es un círculo, es una relación íntima entre los trastornos del estado de ánimo y el insomnio. Claro, en este periodo, ante la incertidumbre, ante una lluvia de información tendenciosa, amarillista, claro que eso va a generar mayores niveles de estrés, eso va a ocasionar una respuesta de nuestro organismo, eso va a alterar el equilibrio que tenemos, y va a generar, puede generar, por supuesto, los trastornos que estamos observando hoy día en consulta, que son trastornos de ansiedad, y que perjudican, por supuesto, el inicio del sueño, porque aquellos que padecen de ansiedad, principalmente van a presentar dificultad para iniciar su dormir, entre otros, muchos síntomas de los diferentes aparatos y sistemas, que pueden verse afectados con este padecimiento. Claro, la depresión tiene también sus características durante el dormir, muchos, de hecho, presenta un tipo de insomnio muy específico, que es el de término, en donde las personas se despiertan en la madrugada, les cuesta trabajo volver a dormir, y este síntoma es previo a otros síntomas de depresión, entonces, debemos estar muy atentos, porque si tenemos dificultad para el inicio y la continuidad del sueño, y está asociado a síntomas anímicos, debemos de consultar a un especialista, iniciar un tratamiento, claro, el tratamiento número uno para el insomnio, es la terapia cognitivo-conductual, de la cual deriva la higiene del sueño, y son esos buenos hábitos que debemos de tener todos, y que tenemos que individualizar, porque hay necesidades diferentes de acuerdo a edad, a género, a condición, pero requerimos un espacio para tener, para poder dormir, que esté bien ventilado, confortable, debemos de tener un horario establecido, claro que las necesidades de una persona de 80 años, no son las necesidades de un individuo de 8 años, hay mayor necesidad en las edades periátricas, y tenemos que estar conscientes de ellos, y existen otros individuos que tenemos que vigilar mucho su sueño, porque están en alto riesgo, dado sus actividades, y me refiero en específico, pues aquellos que están atendiendo hoy en día, el personal de salud que atiende, en todos los horarios, a la población, y que está bajo un estrés terrible, y ante un trastorno que se conoce como trastorno de, de turnos rotatorios, es decir, que sus horarios de trabajo son muy variantes, tienen mucha restricción del sueño, y eso lo pone en riesgo, y como datos que se mencionaron al inicio, de este programa, pues ha costado la vida de muchos profesionales del área de la salud, y algo tenemos que hacer. Vamos, usted está refiriéndose a un grupo en particular, pero digamos el resto de la población, lo que tendríamos que hacer es empezar a tener una rutina, y por supuesto cumplirla aún en esta cuarentena. Doctor, dormimos aproximadamente un tercio de nuestra vida, es, si lo pensamos así, muchísimo tiempo, ¿por qué es tan importante? ¿Qué sucede en nuestro cerebro, en nuestro organismo, que requiere tantos minutos de nuestra vida? Ah, claro, es un fenómeno complejo, que, si le buscamos una función, lo que ha sucedido con, con la investigación, que hoy en día, nos demuestra que, pues no es una función, sino realmente el dormir, es parte del funcionamiento, del organismo, porque tiene efectos, prácticamente, indispensables, para la vida, es más, muere uno antes de no comer, que de no dormir, y si, requerimos en un cerebro, ya maduro, pues alrededor de una tercera parte, del tiempo de un día, pues permanecer dormidos, pero hay quienes tienen mayores necesidades, tenemos grupos vulnerables, por supuesto, la población en edad pediátrica, pues tiene mayores necesidades, en el dormir, y recordemos que esa edad termina, cerca del final, de la segunda década de la vida, pero tenemos también, por género, hay diferencias, hay mujeres que están en gestación, y que hoy en día, tenemos que tener encendidos, los focos de alarma, porque son población en riesgo, y si sufren de la infección por COVID, pues tenemos que valorarles, y darle seguimiento, porque este tipo de infección, no solo está teniendo secuelas, a nivel pulmonar, sino, lo más delicado, es que se está evidenciando, la presencia de, por supuesto, de alteraciones neurológicas, durante la infección, pero de secuelas, una vez finalizado, este, haber pasado, por esta infección. Doctor, acaba usted de mencionar, el cerebro, ¿qué órganos, de nuestro, de nuestro cuerpo, son indispensables, para tener un buen dormir? bueno, el sistema nervioso central, es fundamental, desde el tronco, encefálico, hasta la corteza, para, controlar, el, el ciclo de vigilia, sueño, por supuesto, debemos de considerar, que, que puede verse afectado, y quienes sufre más, es por supuesto, la corteza cerebral, es la más lávil, y algo que afecta, terriblemente, eh, a nuestro sistema nervioso, pues es la restricción, de este fenómeno, que conocemos como sueño, va a tener repercusiones, en el día, y por eso es que tenemos, una población, que se, que se comporta, con mayor nivel de ansiedad, mayor nivel de irritabilidad, que tiene problemas, en la concentración, y que ante ciertos, ciertos padecimientos, corre aún más riesgo, de sufrir, este, eventos, cardiovasculares, estoy hablando específicamente, aquellos que tienen, o sufren problemas respiratorios, durante el dormir, pues se calcula, en más del 400%, riesgo de sufrir, por supuesto, un infarto agudo, al miocardio, o tener un evento vascular cerebral, esta población, que tiene, estos padecimientos, y que se contagia, pues es de, la población, que está, en este momento, en alto riesgo, y que termina, en una unidad, de cuidados intensivos, y que tiene, una probabilidad, muy baja, de sobrevivir, en nuestro país. Doctor, ahora que estamos, tan pendientes, de lo que sucede, en nuestro sistema inmunológico, cuál es, digamos, la función, que desempeña, en relación, al sueño, con esta, con esta parte, de nuestro organismo. Buenísima pregunta, porque, precisamente, el sistema inmunológico, tiene, depende también, del dormir, hay variaciones, entre el número, de citocinas, que, hoy en día, están, en la boca, de los especialistas, y hablando, de las interleucinas, pues, estas se modifican, ante la restricción, del sueño, y por supuesto, ante ciertos trastornos, en el dormir, y, hay un desequilibrio, y, el individuo, que se enferma, pues, ya entra, en una condición, de desventaja, porque su organismo, se encuentra, con sustancias, que son proinflamatorias, y, evidentemente, esa cascada, de citocinas, pues, va a generar, este, pues, los problemas, que están teniendo, los individuos, y que tienen que ser, atendidos, en, no en una simple cama, de hospital, sino en una unidad, de cuidados intensivos, y por supuesto, que requiere, no solo que esté la unidad, sino personal, capacitado, para poder atender, lo cual, en nuestro país, pues, también tenemos un déficit, en el número, de personal, capacitado, para atender, pues, la gran demanda, que se presenta, en este momento, pero el sistema inmunológico, hemos observado, por ejemplo, en investigaciones, que, si una persona, se vacuna, pero ha sido, simplemente, restringida de sueño, en un individuo sano, y le ponen una, le colocan la vacuna, precisamente, contra la influenza, por ejemplo, jamás alcance, el número, número de anticuerpos, si está, con restricción, de unas cuantas horas, durante tres días, previos a la vacuna, increíble, no falló la vacuna, lo que falla, es la respuesta, del individuo, entonces, estamos esperando, con ansias, la vacuna, pero, si nuestro organismo, no tiene, la respuesta esperada, que debe de tener, este, ante, con la aplicación, de la vacuna, pues, vamos a continuar, con un alto riesgo, y tal vez, nos vamos a confiar, mucho, de que ya estamos vacunados, y eso no nos va a ayudar, necesitamos mejorar, la calidad de nuestro sueño, respetarlo, porque es la mejor inversión, porque si queremos, controlar el peso, que es una variable, fundamental, en este periodo, pues, está ligada, precisamente, a las horas, en que dormimos, a menor cantidad de horas, o pasarse de las horas, que uno debe de dormir, pues, está asociado, precisamente, con el desarrollo, de obesidad, y tiene que ver, con este proceso, del sistema inmune, que estamos hablando, y de procesos inflamatorios, porque la obesidad, es algo, extraordinariamente, complejo. Pues, sí, doctor, todo esto, parece una red, muy complicada, de la forma, en la que dormimos, como impacta, en la forma, en la que vivimos, en nuestro estado de ánimo, y por supuesto, de esto, estaremos platicando, más adelante, aquí en la UNAM responde, doctor, le pido que nos permita, unos minutos, es momento de hacer, una pausa, y después hablaremos, de cultura, humor, y mucho más, no se vayan, volvemos con más. Ya estamos de regreso, aquí en la UNAM responde, listos para presentar, la segunda parte, del reportaje, sobre racismo, que se transmitió, en el programa, de Entrending. A lo largo, de la historia humana, el racismo, ha provocado, grandes catástrofes, derivadas de pensamientos, que expresan, superioridad, de algunas personas, hacia otras, siendo la discriminación, la característica principal, para ejercer atroces acciones, como la esclavitud, de los africanos, por causas tan vanas, como el color de la piel, y una cultura, muy distinta, a la de occidente. En 1865, Abraham Lincoln, abolió la esclavitud, en Estados Unidos, sin embargo, esto no mejoró, las condiciones de vida, para la población afroamericana, que seguía, padeciendo violencia, desigualdades, y brutales asesinatos. En el año de 1909, se creó, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, una organización, que promovía justicia, para los afroamericanos, los objetivos, eran garantizar, la igualdad política, educativa, social, y económica, de sus derechos, además de eliminar, la discriminación, basada en la raza. En 1919, Séptima Poinsett Clark, se unió a esta organización, luchando, para alfabetizar, a la comunidad afrodescendiente, y para que conocieran, sus derechos. En 1955, una ciudadana, de nombre Rosa Parks, fue arrestada por no ceder su asiento a una persona blanca en un autobús. Esto detonó el movimiento por los derechos civiles, con un boicot a la línea de autobuses, durante 381 días, hasta que derribaron la ley local de segregación, entre afroamericanos y blancos. Martin Luther King, lideró este movimiento, organizando diversas manifestaciones, que tenían por estandarte la no violencia, para exigir el derecho al voto, la no discriminación, y un alto al racismo. En esa misma década, Malcolm X, promovía con su comunidad el orgullo de portar raíces africanas, expresaba con tal ímpetu sus opiniones, sobre la desigualdad que se vivía en Estados Unidos, que sus enseñanzas como activista radical, inspiraron el surgimiento del movimiento Black Power. A finales de los 60, surgió como una movilización, que defendía y promovía los derechos de los afroamericanos, además de seguir la línea de Malcolm X, de enfatizar el orgullo de ser afrodescendientes, como una forma de empoderamiento. Otra nación que sufrió violencia y segregación racista, fue Sudáfrica con el Upper Trade, un sistema de segregación racial, infundado por el Partido Nacional en 1948, que designaba la separación de lugares exclusivos, para personas de piel blanca y piel negra, ejercía la prohibición de matrimonios o relaciones sexuales entre ellos, así como la denegación al voto para los africanos, que conformaban la mayor parte de la población. A raíz de esta opresión, surgió el Congreso Nacional Africano, del que fue líder Nelson Mandela, activista que mediante la desobediencia civil, externaba sus ideales contra la dominación de los afrodescendientes y en pro de la igualdad social. Tras 27 años de encarcelamiento, Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica en 1994 y abolió el sistema Upper Trade. Desde los abolicionistas hasta el actual Black Lives Matter, los movimientos antirracistas han sido innumerables, todos con el propósito de extinguir la ideología de la supremacía blanca. En otro tema, Cultura UNAM conmemora el décimo aniversario luctuoso del escritor Carlos Monsiváis. De esta y otras actividades nos platica Anel enseguida. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Les recomiendo que se asome a la convocatoria 2021 de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM. El 18 de junio se abre la cuarta convocatoria de este programa de acompañamiento para jóvenes artistas, comunicólogos y gestores culturales de la comunidad universitaria. El objetivo es contribuir a que los participantes de todas las disciplinas artísticas puedan responderse qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer y cómo lo pueden lograr. Durante 10 meses pueden analizar y planear la sostenibilidad económica de sus iniciativas culturales para su funcionamiento a largo plazo. Se contará con la guía de un mentor y una serie de talleres que brindan herramientas para su desarrollo. Se puede postular de forma individual o en grupos, alumnos, exalumnos y académicos de la comunidad UNAM, que incluye escuelas incorporadas, desde luego. Busque las bases de la convocatoria. Va a estar vigente hasta el 3 de octubre del 2020. En la página y redes sociales de Piso 16 hay sesiones informativas que nos ayudan a entender cómo postular. Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales, es de la UNAM. Recuérdelo, está abierta esta convocatoria. Y este viernes 19, como se lo mencioné en una de estas cápsulas, conmemoramos el décimo aniversario luctuoso de uno de los más notables cronistas de nuestro país. Me refiero desde luego a Carlos Monsiváis, autor, entre muchos otros libros, de Amor Perdido, Días de Guardar y Las Herencias Ocultas. Varias instituciones se han sumado al homenaje organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Recuerde que aquí mismo, en las transmisiones de TV UNAM, toda la semana a las 2 de la tarde tenemos un programa. Y desde la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, vamos a tener en la propia página y en nuestras redes sociales una infografía del escritor y haremos recomendaciones de las publicaciones que tenemos justamente de nuestro querido Monsi. Ejemplo es el CD de Voz Viva de México, donde él mismo lee fragmentos de Nuevo Catecismo para Indios Remisos, así como la excentricidad del texto de Raquel Cerur, que reúne ensayos de varios autores sobre su obra, y Leyendo a Monsiváis, de Linda Egan, quien examina con lupa diversos aspectos de sus libros. Este último es descargable de manera gratuita en la página de literatura de la UNAM, y bueno, esta semana también recordamos a otro de los grandes, y me refiero a James Joyce, autor de Lulises, así que como cada 16 de junio, fecha en que transcurre la acción de esta novela, se celebró en todo el mundo Bloomsday, en homenaje a este escritor irlandés y a su personaje Leopold Bloom. Le recomendamos que lea el libro James Joyce irlandés de Fernando Curiel, que también está descargable de manera gratuita en las redes de literatura UNAM. Y aquí en Teba UNAM tenemos Musicalmente Culinario, Puccini y Luca. Esta serie documental ya lo sabe de Helmut Gurt, quien sigue los pasos de compositores famosos a través de sus platellos favoritos. Y nos cuenta en este capítulo cómo este músico italiano, Puccini, sabía sobre todos los aspectos positivos de la vida y definitivamente los disfrutaba con entusiasmo. Mantuvo una estrecha relación con su ciudad natal, rica en gastronomía, así como la casa de sus padres durante toda su vida, dedicando su pasión culinaria a la cocina simple y los productos puros de la región de la Toscana. Véalo a las 19.30 horas por TV UNAM. Y bueno, esto es todo por ahora. Yo mañana le tengo muchísima más información y recomendaciones, porque Cultura UNAM en casa nos ofrece todo para continuar todavía con las recomendaciones de quedarnos en casa. Yo lo veo mañana. Cuídese muchísimo. Hasta pronto. Seguimos muy atentos a lo que sucede con Cultura UNAM y por supuesto a lo que sucede durante nuestra vida en cuarentena con un poquito de humor de la mano del equipo de No Memes. La cuadratura del círculo tan buscada, No Memes la seguirá buscando, porque pues tampoco sabemos cómo encontrarla. Pero lo que sí hallamos fue el equilibrio entre la información y la buena onda. Y para muestra, pues este botón. Y para más botones nos encontramos los lunes 9.15 de la noche por TV UNAM o en YouTube. Y para menos. Y para más botones nos encontramos los lunes 9.10 de la noche por ser opéril. Seguimos hablando de trastornos del sueño y por supuesto de comunidades vulnerables con Flavio después de la pausa. Antes los dejamos con un avance de lo que pueden disfrutar esta noche a las 9 en MExtranjeros, por supuesto por TVUNAM. No se vayan. Mi nombre es Yael Vais y quiero decirles que nos vemos este miércoles a las 9 de la noche en nuestro programa MExtranjeros. Vamos a platicar de lo que está sucediendo en Jalisco, toda esa agitación social. Vamos a ver qué revelaciones hay con la Barbie en Estados Unidos y cómo se implica a diversos personajes políticos en México. Y por último nos iremos a Bolivia, donde se preparan nuevas elecciones porque resulta que el fraude electoral que sacó a Evo Morales de la jugada quizás no fue un fraude. No se lo pierda. Qué gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde. Retomamos nuestra conversación con el doctor Rafael Santana Miranda, quien es miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Dormir y también miembro fundador y actual responsable de la clínica de trastornos del sueño de nuestra universidad. Doctor, pues hablábamos de lo que significa no dormir bien, pero me parece que para iniciar este bloque es importante que nos explique qué significa dormir bien y a qué puntos debemos ir poniéndole palomita para lograr un buen descanso, doctor. Bien, sin ser expertos en medicina del dormir, todos sabemos cuándo hemos tenido una noche con un sueño reparador. Si nosotros nos preguntamos en la mañana, sabemos claramente si dormimos bien o no. Lograrlo requiere definitivamente tener la cantidad de sueño que requiero dada mis condiciones. Entonces tenemos que establecer un horario todos los días de la semana y tenemos que establecerles a los que dependen de nosotros. Y hablo de personas, por supuesto, en la población pediátrica que está dependiente de las restricciones que debemos de colocar nosotros los padres, pues de respetar su horario de sueño, evitando, por supuesto, todos los miembros de la familia, pues tener contacto con aparatos que emanen luz por lo menos un par de horas antes de acostarnos. Y en los niños pequeños, en los preescolares, en los escolares, pues se sugiere que sean por lo menos tres horas antes de acostarnos a dormir esa restricción. Debemos de realizar ejercicio, pero debemos de considerar que, pues la conducta humana, los procesos biológicos son óptimos en tiempos biológicos apropiados. Es decir, tenemos mejores resultados cuando dormimos en el horario en el que genéticamente estamos programados y los seres humanos lo hacemos en la noche. El ejercicio siempre es bueno, pero evidentemente en algunos horarios es más propio, en la mañana es fantástico. Antes de acostarme a dormir no es una buena idea porque me va a activar. También si seno copiosamente, pues eso va a traer problemas en el dormir. Entonces tengo que tener mis horarios bien establecidos, sobre todo en este periodo que estamos de cuarentena. ¿Cuál es mi horario de acostarme, de levantarme, de desayunar, de actividad física? Sé que gran parte de la población joven extraña poder ir al gimnasio, interactuar con personas que les agradan los mismos deportes, pero se puede realizar ejercicio y se debe de hacer en casa en la medida de lo posible, acompañado de probablemente la música que pueda ayudarme. Pero debemos incorporar ejercicio y todos los miembros de la familia tienen que realizar ejercicio y tendrán que convertirse en nuestra sala y comedor en una pista de caminata. Si es necesario, con tal de no salir, tenemos que hacerlo. Es necesario la actividad física para mantener un adecuado dormir y disminuir los niveles de ansiedad. Tener mayor exposición a la luz natural, hay que buscar los espacios seguros para hacerlo en la mañana y reducir definitivamente la cantidad de luz artificial y por supuesto la cantidad de noticias, la lluvia de noticias, sobre todo amarillistas, repetitivas, que podemos tener con respecto a la situación que se está viviendo a nivel mundial. Serenarnos, escoger correctamente aquel difusor de noticias críticas, esos verdaderos periodistas que nos pueden ayudar ofreciéndonos información objetiva y que nos permita conocer la situación que estamos viviendo. Debemos, entre otras cosas, reconocer que existen ciertos síntomas que culturalmente les atribuimos un aspecto de buen sueño, como es el ronquido, hasta nuestros dichos dicen, a ver si como roncas duermes. Pues no, el ronquido no tiene nada que ver con un buen sueño. El ronquido va a generarle problemas a quien lo padece, puede estar asociado a problemas más serios como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está asociado a las enfermedades crónico-degenerativas que nos aquejan. Y además, pues los problemas respiratorios, pues nos ponen en una gran desventaja ante la infección por el coronavirus. Doctor, pensando en todos estos hábitos que nos refieren al bien dormir, también debemos pensar en todos esos malos hábitos que llevamos a cabo. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, que tenemos horarios chuecos, decimos, intercambiados, ¿qué sucede, por ejemplo, con los jóvenes o con esa población en general? ¿Qué hace de la noche el día? Porque quizás se sienten más cómodos, pero un día o dos, quizás no esté mal, pero hacer esto, digamos, en tiempo prolongado, ¿qué sucede? Me gustaría que nos hablara de esto en relación a lo que significa el hábito del buen dormir con nuestra salud y con nuestra actividad diaria. Claro, no es una situación solo de los jóvenes, es de prácticamente todas las edades y tiene que ver nuestro estilo de vida. En la actualidad tenemos un problema muy grave que son los turnos prolongados de trabajo. En antaño se luchó por mucho tiempo para tener jornadas de ocho horas de trabajo. Hoy estamos aprendiendo que muchas cosas se pueden hacer desde casa, que no tienes que desplazarte hasta tu lugar de trabajo. Tal vez hay cosas que vamos a aprender y que son positivas durante esta pandemia, pero otras son terribles y han sometido a los individuos a tener que trabajar de ocho de la mañana o antes hasta la tarde, seis, ocho de la noche, no tienen hora de salida. Esa es una esclavitud moderna. Están siendo sometidos a una cantidad de trabajo extraordinaria que tiene, y está evidenciado, que tiene repercusiones en nuestro organismo. Claro, si llegas después de pasarte todo un día trabajando, quieres tener algo reconfortante, se te hace lo más fácil que tienes ya la mano, es precisamente tu teléfono inteligente y que lo que va a provocar es que no seamos tan inteligentes, porque va a afectar nuestro dormir y entonces eso va a provocar que al siguiente día estemos somnolientos, lo que está asociado a grandes, el gran riesgo de accidentes cuando se conduce vehículo. También tener insomnio está asociado a sufrir este accidente, sobre todo aquellos que consumen hipnóticos. Y además va a tener repercusiones en mi atención, en mi concentración, en mi memoria, es decir, en mi rendimiento, en mi rendimiento académico, en el caso de los jóvenes, pues se va a reflejar evidentemente en las calificaciones, en lo que necesitan aprender y que no se van a lograr los objetivos que tienen los programas de estudios. Y en el ámbito laboral, pues vas a tener un déficit y entonces te vas a tardar más tiempo en concentrarte y realizar una tarea porque estás con una restricción crónica del dormir. Pero aparte vas a desarrollar tempranamente enfermedades que son crónico y que son degenerativas. No aparece la diabetes mellitus, no aparece la obesidad, se desarrolla. Y este tipo de trastornos crónico-degenerativos no son más que trastornos que son muy caros y que además se van a complicar. Que traen consecuencias a largo plazo. Y no tienen una cura, tienen un control. Esto es lo que le quería preguntar enseguida. Todos estos tipos de problemas que se refieren, por ejemplo, al no bien dormir, afecta, sí, en nuestro organismo en general, pero trae trastornos en las emociones, en nuestro estado de ánimo, en el aprendizaje, en nuestra conducta, ansiedad y depresión. ¿Cuáles son los riesgos de no atender estos problemas y por qué la importancia entonces de acudir a clínicas especializadas como la de la UNAM de trastornos del sueño, doctor? Claro. Bueno, pues está implicado el desarrollo de este tipo de enfermedades que van a reducir nuestra calidad de vida. Si estamos esperando envejecer para tener mejor calidad de vida, pues tal vez no lleguemos ni a la vejez, porque va a disminuir no solo la calidad de vida, sino nuestra expectativa de vida. Y si logramos llegar, la tal vez va a ser con enfermedades que nos van a causar grandes discapacidades, que es lo que se está observando en otros países. La UNAM no se detiene. La clínica de trastornos del sueño no se da detenido. Tenemos actualmente desarrollados sistemas de telesalud para tener contacto con nuestros pacientes que nos han brindado su confianza y estos nuevos pacientes que están buscando un lugar profesional en donde atender los diversos trastornos en el dormir que existen. Por supuesto, existen restricciones para realizar estudios dentro de las clínicas de trastornos del sueño, pero la universidad ha iniciado desde este mes un programa de estudios a domicilio con las restricciones que se contemplan a nivel internacional de qué estudios se pueden realizar y se sugiere que se realicen a domicilio. Esto con el fin de diagnosticar oportunamente y ofrecer tratamiento a los pacientes que tienen enfermedades que lo ponen en alto riesgo, específicamente los trastornos respiratorios en el dormir. Y claro, la universidad tiene a través de estos medios masivos de comunicación y por supuesto las redes como en el caso de los programas de serendipia que se han generado en la división de investigación en donde especialistas de la clínica responden también el sinnúmero de preguntas que existen para sus diversas áreas de trabajo. Pues doctor, se da una atención personalizada y aquí está la página en nuestra pantalla clínica del sueno.facmed.unam.mx en caso de requerir algún tipo de atención, alguna consulta que nos indique, bueno, esto a raíz de que algo nos esté indicando que no estamos descansando bien es importantísimo, ya nos lo explicó durante esta entrevista, forma parte del ciclo de vida y dormir también nos implica bien vivir. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la UNAM Responde para darnos estos consejos, estos hábitos que debemos ir aplicando en nuestra vida cotidiana aún después y durante esta pandemia. Gracias. Gracias doctor Rafael Santana Miranda, responsable de la clínica de trastornos del sueño de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde, vamos con la Coordinación Universitaria para la Equidad de Género, quien tiene como una de sus actividades principales realizar un curso precisamente de sensibilización de género que se impartirá a las autoridades universitarias. Tenemos más información sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Soy Sandra Lorenzano de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género y me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes como cada miércoles y esta vez para contarles acerca de un proyecto que comienza esta semana y que creemos que será verdaderamente transformador de nuestra universidad. Se trata del primer curso sobre sensibilización en materia de género dirigido a todo el cuerpo directivo de la universidad, comenzando por el rector y su equipo más cercano y continuando con más de 80 directivos y directivas de todas las dependencias y entidades universitarias. ¿Cuál es el objetivo del curso? No solo la sensibilización, como les decía, sino construir herramientas e instrumentos que permitan generar políticas institucionales con perspectiva de género. Sabemos que vivimos una situación, tanto en el país como en el mundo, de una desigualdad brutal que genera situaciones y realidades sumamente complejas y dolorosas. Es por esto, sabiendo además que nuestra universidad no es ajena a ello, que se construye un curso como este para seguir fortaleciendo las políticas de igualdad de género que tanto nos importan. Y para inaugurar este curso hemos invitado a una de las intelectuales feministas más importantes de América Latina. Me refiero a la doctora Rita Laura Segato. Rita Segato, una feminista reconocida, sumamente crítica, sumamente propositiva, que estamos seguras de que enriquecerá y fortalecerá nuestra propia perspectiva. Esta conferencia es también para ustedes, para las y los miembros de la comunidad universitaria y de fuera de la universidad, donde el próximo viernes 19 de junio, aquí en TVUNAM a las 12 del día. Acompañará en ese momento a la doctora Rita Segato, nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz. Les esperamos ahí para seguir construyendo juntas y juntos la universidad incluyente, democrática, abierta que queremos. Muchísimas gracias. Hoy Flavio nos cuenta la historia de algunas personas que resultan ser más vulnerables y que pueden tener más riesgo de contagiarse con la enfermedad de COVID-19. Esto por tener ya algunos otros padecimientos como hipertensión y diabetes. Veamos esta historia. Hola, yo soy Flora Aguilera, me dedico a escribir libros para niños y para jóvenes y hoy es un día muy especial porque por primera vez en tres meses salí de mi casa a un lugar que no fuera hospital o ver a un doctor. Y la razón de mi aislamiento es porque tengo un trasplante renal. El día de hoy es un día muy especial porque por primera vez en tres meses salí de mi casa y tomo medicinas que se llaman inmunosupresores. Y esos inmunosupresores suprimen mi sistema inmune y me hacen vulnerable a muchísimas enfermedades y ahorita con el COVID-19 me hacen extraordinariamente vulnerable a esa enfermedad. y se siente extrañísimo estar con gente, comer con gente, platicar con ellos. Y me hace muy feliz, bueno, estar con mis queridísimos sobrinos, con mi cuñado y con mi hermano por primera vez en tres meses. Ya se acabó el día. Ya estoy de vuelta en mi casa. Como podrán ver es bastante blanca. He escrito poemas acerca de lo beige que es mi casa. Y creo que esto tiene que ver con el hecho de que no debo tener demasiadas distracciones, que mi casa debe de ser un lienzo en blanco para que lo que salga de mi imaginación sea muy colorido. Pues este es el espacio en el que he pasado los últimos tres meses sin salir hasta el día de hoy. Y la verdad es que no me puedo quejar. Es difícil, es difícil el aislamiento, pero también estoy en una situación privilegiada en la que puedo hacer exactamente lo que me gusta, lo que amo, lo que me apasiona, que es escribir. La razón por la que tuve que recibir un riñón donado por mi hermano Jorge fue porque desde los 17 años tengo una enfermedad que se llama lupus sistémico, que es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que tu propio sistema inmune ataca tu cuerpo. En mi caso, lo que atacó el lupus fue los riñones. Y en este libro narro la historia de un cuerpo, un cuerpo bastante imperfecto, pero que además de los episodios de enfermedad, hubo un poquito de todo, como en cualquier historia de vida. Esta es la vista de mi ventana más grande. Veo las maripositas, los pájaros. Ese árbol magnífico. Confieso que fue realmente bien difícil anoche despedirme de mi familia después de un día increíble de muchas risas, de pláticas, de comida deliciosa, de muchos juegos, y volver a guardarme. No sé cuándo vaya a volver a suceder lo que vivimos ayer. Este lugar es mi favorito. Es la ventana que da la calle. Y por aquí veo pasar el moto. Aquí me vienen a visitar mis amigos. Aquí veo que la vida sigue. Aquí veo que los pájaros siguen volando. Bueno, me despido. Y ha sido muy grato por lo menos registrar estos dos días, que han sido muy buenos y muy distintos a lo normal. Y estoy muy consciente de que todos somos vulnerables. Todos somos personas vulnerables. Y vulnerables, sobre todo, a sentirnos solos, a sentirnos aislados. Y eso crea muchísima desesperanza, porque esto va para largo. Entonces, es importante que sepamos que hay personas que nos están pensando y que esas personas que nos están pensando nos hablan por teléfono. Nos vienen a visitar a través de la ventana, si es posible. Nos llaman, nos escriben. Hay que sabernos unidos. Solo así vamos a poder salir bien todos, bien librados mentalmente, físicamente, emocionalmente. Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer mis sueños enfermos. Afuera hay sol. Yo me visto de cenizas. Importantísimo cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y también nuestras emociones. Y en otro tema, antes de terminar este programa de la UNAM Responde, vamos con noticias de la Organización de las Naciones Unidas que sesionó este día en medio de estrictas medidas de seguridad en Nueva York, Estados Unidos. Esto para elegir cinco, quienes representarían o quienes ocuparán los cinco asientos no permanentes del Consejo de Seguridad, que serán para el próximo año 2020-2021. En esta ocasión, como representante de nuestro país, está elegido el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fuera rector de nuestra máxima casa de estudios. Para esta sesión, recibió nuestro país 187 votos de 192 posibles, encima de países como la India y Noruega. Este lugar, que ha sido ocupado únicamente cinco veces en la historia de la ONU por nuestro país, es un hecho inédito, bueno, no es inédito, ha ocurrido cinco ocasiones, y una de estas sillas ha sido ocupada por el político Porfirio Muñoz Ledo. Así que un reconocimiento para nuestro país y, por supuesto, para quien fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y con esta noticia terminamos un programa más de la UNAM Responde. Gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado de la pantalla y también al reducido equipo que hace posible esta transmisión. Tenemos una cita completamente en vivo mañana a las 2.30 de la tarde por TV UNAM. Adiós. Adiós.